Música Vea la situación, usted la está viendo como está la situación de esta calle, que ninguna sirve. Nosotros estamos pasando los peores momentos ahora mismo en esta situación. Desde que cae una harina, nadie pasa, es lleno de agua todo, parece en funia. ¿No han hablado con las autoridades, señor? Hasta ahora mismo no. ¿No han venido por aquí? No, señor, usted ahora. Cuando llueve se endunda la calle de agua, uno tiene que quitarse los zapatos para cruzar el hogar de él, llenito de agua. Nosotros aquí si tenemos que tirarnos a la calle, que hay más goma, lo vamos a hacer. Porque los otros así han podido lograr buenos objetivos. Pues nosotros vamos a tener que tratar de lograrlo de esa forma. Gracias. 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 Gracias.